Yo creo que estos temas siempre van a ser complejos y requieren preparación, cualquier información así sea corta y breve porque un día siempre va a ser corto para algo tan complejo, de todas maneras es útil, te ubica un poco, te enseña sobre las condiciones del proceso de paz que se está negociando en Colombia y lo que puede pasar. De todas maneras ya el nombre Cómo narrar la paz me parece que es muy ambicioso, genera muchas más expectativas pero hay ciertos tips frente a la realidad que estamos viviendo especialmente esta semana con tantos paros y con tanto ajetreo social que te confrontan y que seguramente son fáciles de memorizar y esperemos que debe aplicar, al menos es dedicarle un día a pensar lo que se cuenta en los medios, cómo lo contás y también lo que te están diciendo los medios para entender y ponerse en los zapatos de los periodistas y de la sociedad. ¡Gracias!